Palomita Y alcanzará mi prietita que se va a otros lugares Colombrinas y gaviotas que aletean sobre los mares Díganle a mi prieta linda que venga a curar mis males Ay, ay, Diosito Yo no la quiero perder Yo siento que hasta me muero Si ya no la vuelvo a ver Música Marineros y gaviotas no me la dejen pasar Díganle a mi prieta hermosa que yo la quiero alcanzar Música Ya no canten pajarillos, ya no canten por favor Que sus tristes melodías me sangran el corazón Música Ay, ay, Diosito Música Yo no la quiero perder Música Yo siento que hasta me muero Música Si ya no la vuelvo a ver Música 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 Música